El tipo de gaviotas hay un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si las puedo coger así, bueno. Están volando, es una pasada. Ya se han ido todas. Es que dos clases de gaviotas, unas que son normales y corrientes, y otras que tienen a cabeza negra y que son a tal cosa. Se parecen bastante, pero no. De fe...